¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal amigos de la provincia de Guarmey? Seguidores del programa de Manuel Caballero, gracias por la visita. Estoy aquí justamente en la oficina de la Gerencia de Asesoría Jurídica tomando esta responsabilidad que me encarga el señor Alcalde y que estamos justamente para cumplir ese trabajo y dar nuestro granito de arena para levantar la imagen ante la población de la gestión y de los quehaceres que tengamos que realizar aquí en la provincia de Guarmey. Manuel, mira, yo tengo claro ese tema. Los medios de comunicación y los amigos comunicadores sociales y periodistas cumplen una función muy importante dentro de la sociedad que es la de transmitir las actividades de nuestras autoridades. En ese aspecto hay que procurar a lo máximo mantener esa relación funcionarios o gestión municipal con la prensa para que se pueda difundir. Y obviamente también encargarle a ustedes y a los señores periodistas y comunicadores de Guarmey que hagan su trabajo, que hagan su trabajo de fiscalizar para que esto se encamine correctamente. Y si es cierto que yo anteriormente hacía programas, he participado de manera activa a través de los medios de comunicación y ahora me toca estar en la otra orilla, ya en la cancha como se dice. Y justamente hay que tener la decisión de asumir ese reto y lo he tenido, he aceptado la designación que me ha realizado el alcalde y estamos acá para trabajar. Bueno, tengo cierta experiencia en lo que es administración pública, me he desempeñado anteriormente en el campo municipal y últimamente también he estado haciendo algunos trabajos a nivel de gobierno regional y hoy me toca esta oportunidad y he aceptado, y estoy muy agradecido de la confianza que me brinda en esta oportunidad del alcalde y estamos para responder a ello. No podría decirte con exactitud porque recién estoy tomando conocimiento de los hechos dentro aquí de la gerencia de asesoría jurídica, seguramente más adelante podemos hablar de ese tema. Voy a tomar conocimiento de los expedientes y como te digo, hablaremos de ese tema más adelante. Mire, el alcalde me convoca para esta responsabilidad y yo como profesional tengo que ceñirme a lo que se encuentra establecido en el reglamento de organización y funciones. Entonces, y hay que atender todo ello, así que no escapa ninguna responsabilidad. ¿Se nos ha incomodado? Por el momento no. Por el momento no hay que revisar todos los trabajos que están pendientes y seguramente más adelante hay temas importantes para conversarlo con el alcalde y con los señores regidores. Sí, tengo entendido de que la asesoría jurídica de esta municipalidad conjuntamente con el secretario general están o tienen esa responsabilidad y si es así hay que asumirlo.